Ya estamos, seguimos con cuarto año, pero nos vamos al trabajo práctico número... 7 7, perfecto, archivo abrir, para abrir un documento, buscamos el documento Vamos a abrir Bien Dice, realizar la siguiente planilla, control de venta de Volkswagen Sí Sí, y bueno, me decía Este tiene que, tengo que subirlo, por eso no se ve así Entonces... Pregunta, ¿todos estos están combinados o te gustó como queda? Ah, no está combinado No, no están combinados ¿Te gustó como queda? Seleccionaste esto y lo pintaste de color blanco Y parecería dar como el efecto visual que está combinado No lo combiné porque ese me costaba hacer el tema de combinar, porque tiene diferentes formas Claro, diferentes Y este lo hice yo, porque acá en el práctico me lo dejaba así, pero no me gustaba Bueno Bueno, entonces me decía Todo lo que está escrito en negro es lo que me daba el ejercicio El ejercicio, había Que había que copiar Entonces, pues bueno, realizar la siguiente planilla En la fecha tenía que poner para que sea la fecha actual Por eso pone la fecha de hoy Que la fórmula es igual hoy Y abro paréntesis y cierro paréntesis Por eso nos está diciendo que hoy es 7 De el 4 De el 7 de 4 y mañana es mi cumpleaños Ah, sí, sí, sí 8 de abril Bueno, después me decía la cotización El valor No le ponía signo monetario, así que lo dejé así como me lo dejaba O sea, perdón Acá por ejemplo, lo que decíamos con relativa a lo de mi cumpleaños Si yo mañana abro esta planilla Obviamente va a decir 8 Y si pasado mañana lo abro va a decir 9 Esto va a ir cambiando porque obviamente tiene la fórmula La función Que a diferencia que si yo hubiese escrito En lugar de ponerle la función esta Si yo hubiese escrito queda ahí en 7 de abril Y queda y queda y queda Y bueno, por más que lo abra dentro de dos años Va a quedar dentro de la misma fecha De esta manera se va renovando en base a la fecha del sistema Bien, perfecto, sí Bueno, después me decía que colocara los títulos a cada columna Unidades vendidas, modelo, enero, febrero, marzo, precio de unidad, observación Total en dólares Si Centrar los encabezados de la columna Y también los de mínimo, máximo y promedio Si Que será con formato de celda y central Si Bueno, después me decía Bueno, que para el título entre columnas Elegir la fuente Eh, título entre columnas ¿Por qué no le cambié la fuente? Pensé que le había cambiado la fuente Bueno, si la cambiamos ahora Centrar el título entre columnas Y elegir fuente lucida SAMS Tamaño 14 Perfecto, vamos a cambiar el tipo de letra entonces Entonces, primero lo vamos a elegir a todo Bueno, para no andar haciendo uno por uno Claro, claro No se selecciona todo Sí, vamos a ir a fuente Y vamos a buscar Con L Que de hecho, un truquito Ah, sí, lo podía escribir también Se puede poner directamente acá, Silvi Lucida Directamente le pones la L Y va a la primera L de fuente que encuentres Después ya es mucho más fácil encontrar Es esta Sí Y tamaño 14 Bien, entonces ahí quedó con el tipo de letra S Y bueno, y ahí vamos a ver si tenemos que mover un poquito Los tamaños de las columnas Para que se vea bien Y queda un poquito más Ahí está Realizar todos los recuadros y pintar como en el ejemplo Colocar la fecha actual Colocar mínimo, máximo y promedio Y calcular con una fórmula total en dólares Teniendo en cuenta el precio por unidad Las unidades vendidas Y la cotización del dólar ¿Sí? Bueno, entonces como me daba todo Hasta el precio Esto yo le puse el formato de pesos porque no lo tenía Entonces hacíamos el mínimo Para hacer el mínimo usábamos la fórmula Igual min Abríamos paréntesis Elegía todo el rango Cerraba paréntesis y me daba el mínimo En el caso de lo que se había vendido todo en enero En enero Y ahí copiaba la fórmula hacia abajo No, perdón Para lateral Ah, porque si no el máximo y el promedio te salió lo mismo Sí, sí, sí En los tres meses Bueno, para hacer el máximo Hacía igual max Volvía a elegir el rango Abría paréntesis y elegía el rango Cerraba el paréntesis Y luego copiaba la fórmula en lateral Bien Para hacer el promedio Igual promedio Elegía el rango Y copiaba la fórmula en lateral Perfecto O sea que en definitiva acá por ejemplo Tenés de los distintos autos Sendar, Pointer, Gol Y bueno, todo lo que está diciendo ahí Tenés una cantidad de vendidas Acá lo que queremos saber Cuál es el mínimo de los autos que se ha vendido Por eso la fórmula acá Cuál es el máximo Y obviamente cuál es el promedio Siempre basado en el mes de enero Sí Lo mismo se hace en febrero y marzo ¿Verdad? Sí Uplicando obviamente la misma fórmula ¿Sí? Bien Bueno, en la columna de precios por unidad Colocara sus valores el símbolo monetario con dos decimales Bueno, eso era... Él me daba solamente los números Sí Por ejemplo, me da 9870 nada más Lo elegía, le daba el formato de peso Y ya me salía con dos decimales En la parte de observación Obviamente, volvemos a repetir Sí Hoy por hoy, dependiendo obviamente el modelo, la marca Bueno, entonces se supone que si son autos cero kilómetros Dependiendo el autito más baratito Hoy ponele un Fiat No sé, a ver, un Clio mío De Renault Porque acá está Renault por acá No No, Gol, un Fiat Bueno, por ejemplo, no sé Puede estar en 120.000, 130.000 pesos Claro ¿No? Estamos hablando de acá por ahí autos de 10.000 pesos 9.000 O sea que es... Es obvio que estos números no existen, ¿no? Pero está basado a lo que es la parte de... Depende de los años que se ha realizado determinado práctico Acá directamente, bueno, ya se cambiaría por un... No sé Se podría poner dólares Claro Y ahí se la cosa cambia por completo Cambiaría Ajá Bueno, en la parte de la columna de observación Sí Es una fórmula de condición Donde me dice Colocar la siguiente condición Ah, primero tenía que calcular el dólar Pero acá no me lo decía La fórmula en dólares Dice Si el total en dólares es igual O mayor a 12 millones 12 millones de dólares Bueno Es igual o mayor a 12 millones Que coloque que el modelo sea exitoso Sí Caso contrario Modelo fracasado Bien, es una fórmula de condición De condición ¿Sí? Entonces yo lo que tenía que hacer Primero la cotización del dólar Que tampoco el dólar está a 1,15 Claro Eso No olvidaste ¿No? Que era Entonces yo tenía que sumar ¿En cuánto está el dólar hoy? Y debe estar en 8 Estamos hablando del dólar oficial, ¿verdad? Sí 8 y pico Un blue Un paralelo Capaz que 9 Bueno Un poquito más Está bien Perfecto Bueno Entonces acá teóricamente en este año Que se ha hecho Se lo ha cotizado a 1,1,015 Bueno En base a esa cotización Vos te agarrabas Digamos Claro, claro En base a esa cotización Bueno A ver Sí Bueno Pero yo como tenía que sacar la cotización del dólar Para sacar qué cantidad fue en dólar Tenía que tener en cuenta A ver Los modelos Todo lo vendido durante los 3 meses Claro Entonces yo lo que hice fue Abrí varios paréntesis En este caso abrí 3 Primero Para sumar lo que se vendió en cada mes Sí Entonces puse Lo que había en enero En febrero y en marzo Lo sumé Bien A eso lo multipliqué Por el valor de la unidad Para saber cuánto valía cada unidad Perfecto Y a ese resultado Ajá Lo tenía que dividir Por la cotización Excelente Y a la cotización La tuve que transformar en absoluta Muy bien Porque en todos los modelos Lo iba a hacer Muy, muy bien Y me quedó esta fórmula Y simplemente después lo que hice Fue copiarla hacia abajo Si vos vas mirando hacia abajo Va cambiando Las celdas Nada más Bien Excelente Bueno este el mínimo Máximo Y promedio Bueno Una vez que yo ya tenía esto Yo ya podía hacer la fórmula de condición Ajá Entonces me iba a observación Y ponía Si lo que está en G8 Ajá Es mayor o igual a 12 millones Que el modelo Sea exitoso En caso contrario Fracasado Una vez que hace la fórmula La copié hacia abajo Y me iba dando Exitoso Exitoso Y fracasado Perfecto Y eso era todo Buenísimo Silvana Preguntita Y acá el modelo Por ejemplo De dólares ¿Cómo lo aplicaste? Yo lo que hice fue Elegí el rango Por ejemplo Me fui a formato de celdas Sí Me fui a número Sí Me fui a moneda Bien Y ahí Bueno no Me parece que lo había hecho en el otro Porque moneda no me daba Entonces personalizada Personalizada Ah Me fui a personalizada Y ahí usaste Y ahí A veces está O a veces lo hago yo O a veces lo hago yo Lo pones vos De donde dice tipo Y pongo aceptar Y que Y queda marcado Generalmente lo pongo yo Porque me cuesta poner Parece que queda bien Así con el peso Y la F Sí 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 Y bueno Y después ya Esto ya está Bueno Después le hice Y se relleno a la celda Así Que hay que hacer clic Elegir el color desde acá Y aplicarlo Bien Y ya está Bien Perfecto Buenísimo Bueno Después una De lo que me pedía Era que por ejemplo Acá me daba otro nombre Por ejemplo Me daba el de pointer Sí Y me decía que lo modifique Que cambie de pointer Y ponga Gol F Gol G Acá Que le cambie el nombre Pero eso era lo último Era como para ver Si se podía modificar o no Y se terminaba Perfecto Muy bien